Me siento como... como un hombre, pero muy robusto, como si estuviera así. Y siento mucho calor en las manos y como si estuvieras así, como con esta postura, así. ¿Como muy grande? Como muy grande, sí. ¿Musculoso? Musculoso, sí. Ok, bien. Bien, empieza a sentir preferentemente desde los pies hasta la cabeza. Y con los ojos cerrados percibe el entorno. Ahí. Desde los ojos cerrados de ese hombre fuerte empieza a sentir el entorno. Eso es con la finalidad de conectar mejor. Siente cómo es ese lugar en donde está. Percibe si hay más gente, si estás solo, si es en una casa, si está al aire libre. Tómate el tiempo. Siente. Es para que te metas más. A través de los sentidos se percibe mejor. Entonces, utilízalos todos. Revisa si tiene compañera, hijos. Revisa a qué se dedica. Porque ahora eres capaz de recordarlo todo. Toda esa información está disponible para ti. ¿Y cuántas? ¿Y cuántas? Como que hay mucha Como que hay mucha gente Como que hay mucha gente Pareciera que está como en un lugar público Como en una plaza, un mercado, algo así Sí Y siento así como mucho peso En los hombros y en el cuello Siento muy pesado, hace mucho peso ¿Por qué tiene tanto peso? ¿Carga algo o es por su cuerpo? Pues no, no le veo nada en las manos Trata de meterte en ese cuerpo, siente lo tuyo Y dime si está sano o no Como que siento así como un... Como un calambrito así, hasta aquí Ajá Así, todo esto así ¿Como si estuviera enferma? Sí Pero así Y dime ¿Cómo sientes que te llamas ahí? ¿Y en qué año estás? Rodolfo Tiene así como mucho Me estoy viendo así como mucho Es un estomago muy grande Sí Así ¿Es un hombre como muy obeso? Sí, pero... Pero como fuerte Pero tiene aquí así como... O sea, no es así como obeso flácido Sino como... Como un hombre muy fuerte Es como un hombre muy fuerte Pero sí tiene un... Aquí un abdomen así muy... Muy predominante Este... Como si fuera herrero o algo así Ok Ahora vámonos ¿Cómo dices que se llama ahí? Rodolfo Rodolfo ¿Te lleven que no... ¿En qué año estás? Ahora eres capaz de recordarlo todo Toda esa información está disponible para ti Ahora recuerdas con claridad todos los detalles Está como en una plaza Está como... Sí, es como si fuera una plaza Como si estuviera en un lugar techado Es herrero Es herrero, está en un lugar techado Este... Ahorita veo que... Trae como un mandil de cuero aquí Pero sí, sigue siendo así como muy... Muy robusto Este... Ahora vamos a recorrer... Un poco sería Vamos a buscar momentos importantes en la vida de ese hombre Siento como mucho calor aquí así Así, mucho calor en esto ¿Es por su trabajo o por...? Es por su trabajo ¿Él tiene compañera? Sí Y un niño ¿Y ese hombre es feliz? Es muy serio Sientes que es infeliz, ¿eh? No 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 es muy expresivo Su niño Tiene como ocho años Ajá Y trae este como un... El niño trae como una... Como una boina Como una cachuchita Ajá Y como pantaloncillos Como cortos Con tirantes Este... Y está Ahí con él Está jugando Con él Mira los ojos de la esposa Y de ese niño Y dime si están presentes en la vida De ángeles ¿Y el niño? Sí Tiene los ojos y la sonrisa de mi... De mi hermano Oscar Ajá ¿Te das cuenta? Ajá Vamos tomando nota Entonces, el hijo de ese herrero Es tu hermano menor acá Ajá Bien Ahora, también por los ojos Vamos a tratar de reconocer Si esa esposa está presente en la vida de ángeles En los de mi mamá cuando tenía como 15 años Ajá 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 Mira qué maravillos Ajá Se vienen acompañando desde hace mucho tiempo Ajá 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 Ahora entonces Esto es una prueba de que Somos un grupo de almas con diferentes aprendizajes Ajá Bien Qué interesante Y dime, ¿hay otra cosa ahí que te parezca interesante platicar? Ajá Ajá Pues como es que es un día de como de... Como de trabajo Así Cotidiano ¿Él trabaja en su casa? No, no No en su casa Como que está en un lugar Y donde hay gente pasando Y él está como si fuera como un establo Pero no es un establo Como que es un lugar hecho como de... Como madera Y ahí él está trabajando Es muy serio Poco expresito, muy serio ¿Tienes datos de en qué año estás ahí? Como en mil ochocientos Ajá Muy bien Pero hay mucha nobleza en ese hombre Mira, qué bonito Ahora vamos a adelantarnos a buscar otro momento importante Que nos dé datos Que nos ayude Tomate Muy rápido Pues Yo lo veo ahorita contento Sí Siento yo como alegría Muy bien Ahora vamos a adelantarnos un poco más Y cuéntame lo que te parezca interesante Uno Adelántate un poco Busquemos algún evento que transformó esa vida O la marcó de alguna forma Dos Tres Y dime dónde está ahora Y qué hace ese guerrero ¿En la 2018? Ya oda Tres fireplace Desde a Transit como que está está abrazando a su esposa y ven los dos ven así a lo a lo lejos a lo lejos se ve como como muchos árboles como un pico como disfrutando el paisaje como disfrutando el paisaje pero están despidiendo como hay una sensación como de despedida a quien crees que despiden a su hijo su hijo se va solo ¿están tranquilos con esa despedida? sí pon mucha atención siente es bien importante sentir esa despedida estoy tratando de buscar información que te fortalezca ese desapego ese que ángeles necesita en la actualidad siéntelo cuando lo sientes tu cerebro pone un nuevo programa instala un nuevo programa eso se llama reprogramar tu mente tus emociones siente aunque aquí siento como cuando se se aguanta uno las ganas de llorar aquí siento un nudo y siento un dolor aquí en el pecho así como cuando se contiene ¿y ese es tuyo o es del herrero? es del herrero y sin embargo deja ir al hijo sí como sabiendo que tiene que hacerlo ¿no? sí bien como que él no expresa su sus emociones aunque se aguanta bien ahora adelantémonos un poco más y cuéntame ahora cuántos años tiene y en dónde está que hace está en su misma casa está en su misma casa está en una silla sentó en una silla afuera de su casa ya está viejo y está solo y solamente observa hacia hacia afuera de su casa como callado está solo ¿cómo lo sientes? ¿está viejo ya o no? sí está viejo cansado lo siento cansado ¿y qué ha sucedido con la esposa? ¿qué pasó? se fue ya no no la siento ahí con con él ¿lo abandonó? sí 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 lo abandonó ¿cómo así? se fue retroceda un poco en el tiempo y revisemos qué fue lo que pasó ¿por qué lo dejaron? como que hay enojo como que hay enojo yo aquí siento como fruncido así el el seño muy bien ¿y ahora como cuántos años tiene el herrero? con cincuenta ahí adelántate un poco y busquemos otra vez qué pasó como que su vitalidad que tenía se fue ¿cuántos años tiene ahora? como setenta por eso sientes que su vitalidad ya se fue y lo percibo ahí como como ya no con ese cuerpo de antes ¿lo sientes feliz infeliz o normal? lo siento triste ¿está solo? sí ¿de qué se alimenta? ¿de qué vive? convive de su campo del campo ¿qué nacionalidad tiene ese herrero? como canadiense como como sí como ¿hay algún alguna manera de saber la fecha exacta en la que estás ahí? ¿alguna placa? ¿algún nombre? ¿en el pueblo? ¿alguna literatura? no, no veo nada como que está en una cabaña aunque es una cabaña y hay como árboles alrededor como si fuera como como una granja más o menos pero pues está en una cabaña bueno vamos a adelantar un poco más y dime ahora como ¿cuántos años tienen? como ochenta ¿y qué está haciendo ahora? está en su cama en su cama ¿muere allí? sí ¿de qué muere? ¿sientes? aquí ¿como un dolor o algo como un dolor aquí ¿de qué pareciera? como un piquetito así como que pues no sé si del corazón o así pero algo aquí revisa si se desprende con facilidad ese cuerpo ¿no hay nadie con él? ¿nadie lo acompaña? ¿está solo? hay gente conocidos familiares está su hijo sus nietos los nietos vecinos y es este desde tarde es tarde se desprende con facilidad ese cuerpo sí ¿significa que va hacia la luz? siento que todavía no llega pon mucha atención en ese proceso ángeles para que tengas la oportunidad de sentir de vivenciar que es salir de un cuerpo como espíritu y llegar allá y para mi aprendizaje si me quieres ir contando todos los detalles se desprende se desprende y siente como un calorcito así como que sube así 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 sale como por arriba sale sale solamente siente eso como calor sí y como que está suspendido desde arriba ¿desde ahí ve el cuerpo? desde ahí ve el cuerpo ajá y ve a la familia aquí está su hijo sus nietos ¿les dice algo? ¿o solo los ve? los ve solamente ¿tiene ¿tiene intenciones de hacer algo o no? no solo los ve ¿tiene algún alguna emoción algún sentimiento ahí? ninguno entonces pudiéramos decir que los espíritus en cuanto se salen de la materia ya no tienen emociones tómate el tiempo revisa bien es importante esa pregunta no hay emociones solamente hay como que está en un vacío y en ese vacío es uno es no sé cómo decirlo pero es como no hay forma de que es transparente como que se comunica o sea como que no hay necesidad de decir palabras ni emociones ni expresar emociones como si fueran como células así como que si se conectan así todo así como no sé como si fuera como telepatía ajá así ¿y por medio de la telepatía dice algo? ¿les transmite algún mensaje? vive ese es el mensaje ese es el mensaje ¿se lo está diciendo a quién? a su hijo ajá ajá ¿y se siente ligero? ligero solo lo ve desde arriba ajá ahora revisa si hay alguna sensación cuando atraviesa paredes el techo cuando va hacia la luz pues como ligereza ajá no hay ninguna sensación así de de ajá es como si fuera la nada así como ok ¿y ya terminó de llegar la luz? está en el camino ajá ¿cómo sabe él que tiene que ir hacia allá? porque ve hacia arriba ajá arriba de él y arriba de él se ve como una luz ajá brillante ajá ¿te das cuenta ángeles que todo eso sintió papá? sí ¿te sientes feliz por eso? claro sí eso es hermoso es ir a casa no hay de que estar triste cilito bien ¿y ya terminó de llegar? todavía no hay personas hay personas que aseguran que son diferentes niveles para llegar a la luz ¿tú percibes niveles ahí? ¿ahora que vas como ese espíritu subiendo? no yo solo veo que sube 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 bien ajá entonces pareciera que para unos sí y para otros no ya está ahí hay mucha se percibe mucho amor ajá pero no sé cómo decirlo es un amor lleno como de paz como de como de que no hay juicio vaya así desde esa dimensión de luz donde te encuentras revisa esa vida de manera resumida y dime qué fuiste a hacer ahí como herrero en el año 1800 ¿cuál era el aprendizaje? trabajar sus emociones mira qué interesante revisa con atención y con cuidado con todo detalle ajá y aprende de eso y cuéntame él fue a trabajar sus emociones a saber expresar a saberse expresar a través de sus emociones ajá ¿lo sabía hacer? no no aprendió no aprendió no bien ahora preguntémosle al herrero a ese hombre grande y fuerte ¿qué mensaje tiene para ángeles que es su misma esencia pero en esta vida? dice que es sin juicio que no le tenga miedo al juicio me dice mira qué interesante ahora detén un poco allí como si congelaras toda la escena el mensaje la imagen como poniendo un stop ahora es un puente a la vida personal de ángeles y proyecta varias escenas donde tuviste miedo del juicio y de manera natural y en automático aparecen varias proyectalas ahí ¿las tienes? sí bien ahora regresa nuevamente descongela ahí esa imagen integra regresa nuevamente ahí donde el herrero y revisa si él hacía lo mismo sí ahora te das cuenta sí siento como si me estuvieran presionando aquí ¿qué dice? ¿qué es eso? siento como si alguien me estuviera tocando aquí ¿me quieres preguntar qué es o quién es? ¿quién es? ¿quién eres? en lo primero que llegó a tu mente eso es dice que me guía dice que me dice cuando le pregunté de quién eres me dice me dice que yo ya sé quién soy quién quién es trata trata de percibirlo bien y dime si te pareciera conocido por atención siente no veas la energía se siente se percibe los ojos a veces se engañan pero tu corazón nunca miente sí es mi guía y no veo nada pero siento alegría siento paz siento felicidad y como que me está diciendo que es la confirmación de las preguntas que yo le he hecho eso es lo que me dice pregúntale entonces aprovechamos la oportunidad ¿qué te quiere decir hoy? ¿qué me quieres decir hoy? ¿qué me quieres decir hoy? me dice amate amate dile que eso ¿cómo se hace? es la pregunta más simple pero la más difícil de llevar a cabo para el ser humano ¿cómo lo hago? aquí me dice liberate ¿y cómo? ¿cómo lo hago? me dice cree en ti mira qué bonita y dile ¿cómo se hace eso? explícamelo con mucha sencillez me dice que cada vez que yo le pregunto esa sensación que siempre he sentido aquí como si me colocaran algo me dice que me pone un coro aquí te pongo una corona aquí para que yo recuerde mi grandeza para que recuerdes tu grandeza ajá 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 dile que por favor hoy necesitas que traiga esa fortaleza esa fortaleza ese empoderamiento necesario para creer en ti y dejar ir así como lo hizo el herrero ayúdame a empoderarme a traer esa fortaleza para creer en mí y liberarme como lo hizo el herrero me dice que yo también debo de soltar el juicio ahora permite que traiga a tu pantalla mental algunos eventos donde ocupaste tu juicio y eso llega natural ni siquiera tienes que buscar tu mente inconsciente tiene todos esos archivos esa información la primera que se me viene es mi hermana mi hermana ella la rebelde la rebelde yo quise la juzgue ve ve y busca otro evento una compañera del trabajo también también la juzgue bien porque hizo lo que yo a lo mejor en mi juicio no me atrevió a ser igual que tu hermana la rebelde exactamente maestras que te pusieron ahí para que aprendieras así es mira que bonito ahora lo puedes ver con humildad si bien trae una última escena permite que tu mente lo haga tú no y ¿cuál es? ¿cuál es? la tienes es que me muestra como personas que han estado en mi vida y este que no han sido a mi juicio dice que han estado ahí precisamente para trabajar esa parte ahora lo ves con humildad sí ahora ya sabes que eran maestros sí bien siempre tenemos personas que son maestros de cosas sí y todos somos maestros de todos así es bien ¿hay algo más que le quieras preguntar? sí sí le quiero preguntar si si mi jefe actual ¿qué es lo que tengo que aprender con mi jefe actual? eso mira que bonito formulaste esa pregunta ahora recibe con humildad la respuesta que ya la sabes y que ya la tienes dice que él está ahí precisamente para impulsarme sacarme de mi zona de confort maravilloso ¿te das cuenta? qué buena oportunidad sí bien la gente que nos mueve de nuestra zona de nuestra área no nos gusta pero ya sabemos por qué y aprovechando que está ahí quisiera darme un mensaje para mí dice que eres una mujer llena de mucha sabiduría que estás llena de luz y de amor y que siempre estás acompañada bien y solamente me llega fortaleza bien muchas gracias ahora entonces ya estás lista despídete de tu guía escucha qué mensaje tiene para ti el herrero para despedirnos también pues el error dice que que está bien sentirse vulnerable que no es necesario cargar tanto peso qué bonitas palabras te das cuenta ¿te gustan esas palabras Ángeles? mucho ¿sientes que habías hecho eso tú? no tú estabas cargando entonces mucho peso sí y te querías hacerla valiente así es y lo hiciste bien pero ahora ya es tiempo de ajustar eso es todo y aparentemente la forma de ajustar es reyendo en ti ¿tienes claro cómo debes de quererte y creer en ti? sí ahora ya lo sabes sí ¿cómo vas a hacer eso? para mi aprendizaje ¿me quisieras platicar? primero soltar el juicio bien primero soltar el juicio cuidarme alimentarme de pensamientos y esos pensamientos ¿qué características deben tener? que fortalezcan mi autoestima ahora entonces programa tu mente a tu cerebro que de hoy en adelante alimentas tu cuerpo con pensamientos que fortalezcan tu autoestima no con comida instala ahí ese nuevo programa fíjate que bonito y tu espíritu tiene toda la sabiduría necesaria tu mente inconsciente tiene toda esa sabiduría milenaria ahí lo único que necesita hacer es sacar ese programa e instalarlo y lo único que está necesitando de ti es un comando da la orden hazlo en silencio y dentro de aquí en tu cabecita para que se instale correctamente solo alimento mi cuerpo de pensamientos que fortalezcan mi autoestima no más de comida y lo único que está ¿Sientes cómo es la reproducción? ¿La programación ángeles? ¿La percibes cómo se está realizando? Sí Muy bien Ancla, establece, reconfigura Y con toda esa contundencia Dile a tu cerebro Que desde hoy Te alimentas Con pensamientos que fortalezcan tu autoestima No es necesaria tanta comida Visualiza un plato saludable Los conoces bien, ¿cierto? Y entonces seguramente tu nutriólogo lo puso ahí frente a ti Visualízalo Solamente ese plato necesitas No servirte dos veces No picar No andar Mi mamá dice, la angustiando Chuchu luqueando Dice mi abuela Visualiza ese plato saludable Y solo hasta ahí También en eso pones límites Instala ese nuevo programa Donde Genere náusea El probar un poco más de ese plato saludable Instala Esa náusea En la boca del estómago En la garganta En la lengua Eso, muy bien Ahora solo porciones saludables Me quiero Me cuido Y creo en mí Esos son los comandos para hacer las instalaciones necesarias Dentro de tu computadora neurobiológica ¿Te gustan? Me encanta Eso Genera entonces la náusea Ponla en la boca del estómago Y da los comandos necesarios Para instalarlo Me quiero ¿Cuál es el otro? Me cuido Me cuido Y creo en mí Eso, mira que bonito Y ahora date un largo minuto Termina de hacer las instalaciones Y la reprogramación Para terminar con el proceso ¿Cuál es el otro? ¿Cuál es el otro? ¿Cuál es el otro? Me estoy presidiendo alta Uh-huh Bien Delgada Eso Bien Ahora yo voy a poner mi mano En la boca de tu estómago Y la otra en la frente Y volvemos a hacer nuevamente Ese anclaje Uh-huh Pon la náusea allí Visualiza el plato saludable Da la orden Y los comandos Los tres comandos necesarios Para la reinstalación Ok ¿Qué percibes, Ángel? Mira, me percibo Un montón de montañas Despejado Ligera, libre Eso es bonito Ahora sí, entonces Regresa Con ese mensaje tan bonito del herrero Que despide te ver Con esos tres comandos Maravillosos Que hoy Instalaste ahí Con ese mensaje de tu maestro Con esa fortaleza interior Siente Siente esa fortaleza Vívela Y proyecta en tu Pizarrón El sistema familiar Proyecta como te acomodas nuevamente En tu olón fraterno Nunca más en el olón conyugal Ese no es tuyo No te corresponde Abajo sí Donde eres libre Como en las montañas Donde estás disponible Para una pareja que te merezca Para una pareja que te merezca Y a quien tú merezcas Papá Papá Hoy te miro Y te doy tu lugar Con humildad Me retiro Hacia mi lugar Mamá Hoy te miro Y te doy tu lugar Y con humildad Me acomodo En mi lugar Hazte cargo Eres capaz Tú eres la grande Te doy tu lugar Y te doy tu lugar Y te doy tu lugar Y te doy tu lugar Ahora sí Prepárate Porque vamos a regresar Yo voy a empezar A contar del 1 al 5 Con cada número Irás regresando A la aquí A la hora A este lugar Donde nos encontramos En perfecta armonía En total bienestar Llena de alegría Una mujer renovada Que ocupa el lugar de hija Nunca más el lugar de papá Nunca más el lugar que no le corresponde Libre Lista y dispuesta para amar Para hacer su vida individual Independiente Feliz Tranquila Pero sobre todo acompañada Acompañada de su familia Que la ama Pero todos en su lugar Acompañada de una pareja Que la ama También en su lugar Estamos regresando 1 Dueña de tu cuerpo Y dueña de tu mente Llena de luz Armoniza Estamos regresando 2 Llena de luz Armoniza Seguimos regresando 3 En perfecta armonía Bien alegre Feliz Estamos regresando Armoniza Llena de luz Armoniza Estamos regresando En total Total alegría Bien feliz Libre A la toda de los genitales También llena de luz Armoniza 4 Estamos regresando 5 Despierta Ay super bien Que bien Si super bien Te das cuenta Si Si que padre De que manera La mente inconsciente Te da la respuesta Que requieres La fortaleza Y el recurso Que requieres Punto Ahora lo que sigue Que es Que yo trabaje Claro Claro Porque hay personas Que ven De pronto Ven la hipnosis Como algo Como muy Como muy Mágico Como muy Y ya Se resolvió No Te muestran La película Ahora lo que sigue Que es Tu vas tu chamba Claro Si Entonces que fácil No Si A eso venimos A este planeta Escuela A aprender Pero a ejecutar También Si Si Fíjate que este Es que Llega un jefe Híjole Tu maestro De que Para sacarme De mi zona De confort Si quieres Fortaleza Ándale Aquí Alguien que te va a ayudar A mi Que no te guste Aunque no me guste Tanto Porque a quien si le gusta Salir de su zona No Pues a nadie Que no me diga Si No Nadie Así es de que Estas lista Si 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 Toda la primera hora que seguimos hablando de la terapia, el sistema, y de cómo que la familia y que bla, 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 todo eso, cuando logras integrarlo ya en la hipnosis, queda mucho más claro. Sí, y sabes de qué también me di cuenta, de que también yo estoy siendo egoísta porque al momento de yo querer resolver todos sus problemas, no estoy confiando en sus talentos. ¿Te das cuenta de eso? Sí. Ay, por Dios. Sí. Entonces, ¿lista para ocupar tu lugar? Lista para ocupar mi lugar. Eso es maravilloso, porque entonces ahora sí ya estás disponible. Exactamente. ¡Qué cabrón! Sí. Sí.